Buenos días familia, ¿qué tal? Hoy un vídeo muy especial, un vídeo muy importante. Estamos ante la actual, la que se acaba de proclamar campeona del mundo más 50, Mónica Calceta, un hito histórico para el ajedrez balear, para el ajedrez español. Espectacular su nivel de juego, la verdad. He ido mirando un poquito todas las partidas que jugó. Os recomiendo que miréis algunas de ellas, porque, por ejemplo, hay un mate espectacular en la cuarta, quinta fila. Lleva al rey de 1 hasta 4 a 5, con sacrificios y, bueno, un poquito mucho con el estilo de Mónica, una jugadora agresiva que le encanta el juego de ataque. Pero la partida que creo que refleja un poquito más todo su estilo, una de sus aperturas preferidas, es esta que os voy a enseñar en este vídeo, que es contra Sopio Terelace, la ronda 9 del campeonato del mundo, que se ha estado jugando en Italia. Y la verdad que me ha parecido espectacular, ¿vale? Espectacular el nivel de precisión, espectacular el remate, y cuando la colgaron nuestros compañeros aquí en Baleares, en un grupo que tenemos ahí de WhatsApp, pues digo, tengo que comentarla, sobre todo si, como a la postre, se convirtió en campeona del mundo a falta de una ronda, ¿eh? O sea que estamos hablando de algo espectacular. Además, lo hizo, que aún me parece más brutal, perdiendo la ronda 1, ¿vale? O sea que pierdes ronda 1 y te proclamas campeona del mundo, eso es muy difícil. Por lo tanto, desde este canal, desde todo el ajedrez Menorquín, todo el ajedrez Balear, enhorabuena a Mónica Calceta por su logro y por un logro tan importante también para su club, para Isolani y para, como decía, todo el ajedrez Balear y español. Bueno, vamos a ver esta partida, que como os he dicho, me pareció fabulosa, y además nos ayudará a entender muchísimo mejor la española. Como decía Mónica, toda su vida ha jugado española, todo el mundo sabéis que si vais a jugar con ella podéis preparar española. Otra cosa es que os funcione prepararlo, porque pensad que cuando una jugadora, cuando un jugador ha jugado tantas veces y entiende tan bien una apertura, no os penséis que con una preparación de media horita os va a bastar, que eso a veces la gente piensa que es así, para después jugar y refutar, y menos una de las aperturas, ya sabemos, más fuertes que existen, ¿no? Y con más órdenes que también os pueden jugar. Bueno, con A6 al fil A4, aquí no había duda que si le jugaban este orden jugaría así, y en roque corto, ¿vale? Bueno, aquí tenemos varias opciones, como sabéis, por ejemplo, se puede jugar la española abierta con caballo por D4 y el famoso B5 al fil B3 D5. Estas posiciones que yo recomiendo comer en E5 y después me encanta, especialmente la variante de dama E2. Pero siguió con al fil E7, torre 1 y B5, ¿vale? Pensad que tras B5 al fil B3 y en roque, aquí viene un momento ya para mí importante, que nos tenemos que parar, porque creo que también fue lo que provocó la elección de D4. Claro, yo no sé exactamente si Sopio Terelatze ya juega de manera habitual esta variante o no, o si, por ejemplo, es una especialista del Marshall, ¿no? Que seguramente con este orden es la gran diferencia, ¿no? Al no jugar con D6, pues te pueden meter el Marshall. Aquí Mónica podría haber jugado variantes como H3, como A4, ya conocemos el famoso Marshall, perdón, los anti-Marshall, pero decidió jugar con D4. Al jugar con D4, es cierto que elegimos una variante, yo diría bastante igualada, ¿no? Lo que pasa es que con cierta iniciativa, ahora veréis diferentes variantes que existen, pero evitamos también las variantes, como decía, del Marshall, ¿vale? Aquí también sería interesante ver si esta jugadora es una especialista o no, o si Mónica Calceta simplemente, al jugarle este orden, decidió alejarse de lo que sería una preparación casera o meterse en variantes muy concretas. Intentar decir, a ver quién entiende más lo que os explicaba, no esta posición. Fijaros que aquí, por ejemplo, hay una variante que es caballo por peón. Esta variante es bastante interesante. Y tras los cambios y E5, que es un poquito la manera de jugar, tras caballo E8, aquí tenemos dos líneas principales, o C3 o dama por peón. Aquí estaría bien preguntarle a Mónica cuál era su elección. Yo, conociendo un poquito su estilo, creo que se hubiese decantado tal vez más por C3, pero a saber, ¿no? Porque dama por D4 me da la sensación que tras C5, única dama E4, hay que tocar la torre de A8, porque si no nos van a meter C4, ¿verdad? Y aquí torre B8, me parece un juego demasiado fácil para el negro, tras alfil B7, caballo C7, D5, el caballo puede llegar a casillas importantes sobre E6. Falta un poquito de desarrollo, aún tenemos que evitar los C4. Jugar alfil D5 me parece un poco pobre, porque además viene caballo C7, aunque se puede jugar, ¿eh? Alfil D5, caballo C7, C4 sería una variante perfectamente jugable. Pero, no sé, me parece, la veo más, me la imagino más jugando C3, porque tras peón por, caballo por, la iniciativa blanca a cambio del peón es muy potente, ¿vale? Aquí lo que os marcaba, tenemos caballo D5, tenemos una fuerte presión sobre F7, la dama puede llegar a F3 con la torre, hay presión también con algún alfil F4 y torre D1 por la columna D, y es evidente que el negro todo lo va a basar en algún tipo de D6, ¿no? Pero bueno, hay presión, como os decía, con jugadas como caballo D5 y como dama F3 y como alfil F4 y la otra torre llevada al centro. Pensad que la dama de D8, la dama de Sopio, Tere Lh, aquí tendría sus ciertos problemas, y sobre todo tiene que solucionar algunos problemas concretos de desarrollo, ¿vale? De todas maneras, si jugamos estas posiciones, también tenemos que saber cómo, de manera dinámica, demostrar que hay compensación, porque si no, nos quedaremos con el peón de menos y no habrá mucha cosa, ¿vale? Decidió jugar con D6, ¿vale? La otra variante, que me parece evidentemente súper lógica, y Mónica juega C3. La variante también más normal, hay que reforzar, y eso sí, permite, con este orden que hemos jugado, permite que nos jueguen con alfil G4. No pasa nada, ¿eh? Pero supongo que todo el mundo tenéis en la cabeza que mucha gente, antes de meter este D4, juega H3, porque normalmente la española no os tiene que preocupar que os jueguen alfil G4 si el peón aún está en D2 o en D3, porque muchas veces al jugarle H3, hasta con alfil H5 podemos jugar con G4, porque el alfil en G6 está fatal, está pegando contra una piedra, contra esta estructura de D3 y E4, ya sabemos las maniobras típicas para meter algún caballo en F5, y eso hace que directamente el alfil por fuera esté muy mal. Con el centro abierto con D4, alfil G4 es una jugada perfectamente posible. De todas maneras, muchos grandes maestros se dejan jugar estas jugadas porque no les preocupa y simplemente le juegan incluso muchas veces D5, o como va a jugar Mónica, que es la principal, alfil E3, ¿vale? Pensad que con D5, que sería muy injugable también, ahora nos vamos de alfil y aquí el negro normalmente rompe con C6, y podéis jugar o D por C o H3, y la idea es básicamente, tras los cambios, intentar meter presión o dominar la casilla D5, con maniobras tipo incluso a veces alfil G5 para cambiar el caballo, y caballo D2, caballo F1, caballo E3 en este caso, más que por G3, con la intención de dominar D5, y siempre, ya sabemos, típicas rupturas en A4 y tal, pero bueno, el negro tiene buenas piezas y también no está tan lejos de poder meter algún D5, aunque en cierto modo este D5 también vendrá con cierta dificultad por la presión que hay sobre el peón de E5. Bueno, jugó alfil E3, la variante principal, fijaros que el peón de Mónica está defendido indirectamente con estos truquitos, supongo que los conocéis todo el mundo, ¿no? Los dos caballos están en el aire, cuidado, no os penséis que nos estamos zampando un peón, y aquí Sopio toma una decisión muy interesante, que es tomar en D4, yo diría la mejor variante, y aquí tiene dos maneras de jugar, como jugó con D5 y a mí, a mí preferiblemente me gusta más la variante caballo A5. Este caballo A5 muy a lo Karpov, ¿no? En esas partidas con Kasparov, que jugaban este tipo de estructuras también muchas veces, lo que pasa es que aquí prácticamente me parece obligado jugar con H3, ¿vale? No hay que cerrar el centro tan rápido, de hecho cerrar el centro ya me parece ventaja negra, simplemente con caballo C4 tocando el alfil, el alfil en E3 ahora no está bien, no es lo mismo que muchas veces sabemos que el alfil de la española está en C1, el caballo C4 me molesta a 0, lo voy a expulsar y el caballo en B6 está horrible, pero el otro ahora se va a ir a D7, el alfil puede llegar a F6 en esta diagonal, y el caballo puede bloquear a E5 y pensar que ahora además con clavadas, y si no tengo caballo de E2, cuidado. Esto me parece ya directamente ventajita negra, aunque es cierto que Mónica simplemente puede jugar a H3. Y aquí habría mucha partida, alfil H5, por ejemplo, y seguimos, pero lo que os explicaba, importante en este momento retrasar tal vez una jugada temática como es D5, esas famosas partidas que jugaban con este A4 y con esos pases de la torre por la tercera, que hemos visto varios vídeos en este canal. Bueno, decide jugar la otra variante con D5, a lo que no hay tutía, hay que contestar con E5, con energía, ganando espacio, y aquí para mí viene uno de los momentos más importantes de la partida, claves diría yo, porque hay que entender esta posición, fijaros que está cogiendo un poco el espíritu de lo que sería un español, abierta con la estructura, y al final en el ajedrez os tenéis que mirar la estructura, ¿vale? Normalmente en estas estructuras, el capa blanca te diría, hay que apretujar aquí principalmente en la columna C, que es donde tiene el peón retrasado en C7, y hay que buscar también ataques en algún momento en el flanco de rey, porque tenemos el peón en E5, y una mayoría, una expansión posible en el flanco de rey, ¿no? Mónica elige caballo C3, que es una jugada fuerte, evidentemente. Otra variante muy interesante era, analizando un poquito aquí la partida, me he dado cuenta que, por ejemplo, jugar H3 y caballo B2, también era una alternativa muy posible, y os lo explico porque vamos a ver un par de estructuras que creo que valen la pena, por ejemplo, ¿qué pasa si me comen? También me podéis decir, David, estás loco, me van a meter un par de cambios aquí, y me van a romper mi estructura del rey, sí, pero es que la posición es brutal, es buenísima, fijaros que voy a jugar F4, F5, voy a quitar el rey, voy a meter mi torre en G1, posición súper abierta, que voy a tener de ataque con mis dos alfiles, y no me he vuelto loco, porque sé que me estoy dejando una calidad, pero esta calidad está no compensada, sino que esto es ventaja blanca, porque al ganar un tiempo sobre el alfil, estoy ganando también el peón de D5, y ni que sea con alfil por peón, aunque los módulos te dicen que comas de dama, porque les da absolutamente igual el cambio de dama, te dice que vas a colocar el alfil en C6, que vas a tirar D5 y F4, y básicamente que el negro no se va a mover, y te da clara ventaja blanca, ¿vale? Un sacrificio posicional precioso, hasta el rey se puede meter a este E4 en el final, y vamos a ir empujando la mayoría de peones centrales que tenemos, y un factor muy importante, no hay columnas abiertas para que las torres de Sopio, Tere, Lh, pues tuviesen algo de complicación o algo de ataque, ¿no? Pero claro, no solo existe caballo por D2, también puede existir aquí alfil B4, sí, directo, y dama C2 buena, tocando, desclavándose, algo que es muy importante, porque así los dos caballos se protegen entre sí, fijaros, y me parece que aquí, el blanco está bastante, bastante mejor, y quién sabe, si en algún momento voy a seguir tirando, la ventaja que tengo en el flanco de rey. Evidentemente, con estas variantes, que seguro que Mónica también valoró, a ver, una cosa es que los módulos te digan que hay compensación, pero hay entregas de calidad, pero esta variante misma de caballo por, alfil por, y alfil B4, puede dar un miedo tremendo, ¿no? y nosotros aquí no somos ahí, stop fish, y que lo vemos todos, pero sí que os quería enseñar, porque me parecía muy interesante. Bueno, Mónica juega con caballo C3, a nivel conceptual también buena jugada, porque elimina, o quiere eliminar, una de las principales piezas, pero fijaros, que no le preocupa acertadamente, la debilidad que le va a quedar en C3, porque esta debilidad de C3, no es aprovechable, para su adversario, y lo que hace con el peón en C3, es reforzar D4, algo también importante, refuerza el centro, pero eso sí, fijaros, nos vamos de la presión sobre la columna C, ¿verdad? Se trata siempre de entender todo lo que está pasando durante una partida, ¿vale? Prefiero que entendáis mejor lo que está pasando, más que si nos dejamos alguna jugadita en concreto, si entendemos lo que está pasando, es más difícil, además, que nos dejemos jugadita. Caballo por C3, caballo A5, y alfil C2, fijaros, apuntando ya sobre el rey de Terelhace. Mónica juega alfil C2, empezará a especular con sus A4, hasta aquí había jugado bastante rápido, ¿vale? Y aquí es el primer momento, que creo que pensó 20-25 minutos, para jugar la jugada A4. Claro, es que no es fácil decidir aquí cómo jugar, planes posibles, bueno, un plan interesante, a mí el que me gusta más es alfil F5, reconozco que es la manera, que me gusta más, incluso más que dama B1, que jugaría que era la que más les gustaba a los módulos, pero alfil F5 la veo muy humana y muy dura, porque me da igual que me juegues alfil G6, incluso voy a jugarte con G4, tengo ventaja de espacio clara en el flanco de rey, como si me quieres doblar peones, pero que te meta toda la masa de peones, y aproveche la columna G, para atacarte en cualquier momento, ¿vale? Mi dama ahora en D3 también está bien, en B1 para alguna A4 también, no sé, me parece una posición muy buena, otra opción es meter esta jugada, y ahora jugar con E6, esto lo veo más oscuro, aunque también es interesante, fijaros, la idea es que al comer, vamos a comer en F7, y vamos a intermedia, tomar en C2, y después fijaros que tengo buenas casillas para mis piezas, y sobre todo, ha desaparecido el peón de F, tiene cierta debilidad en las casillas blancas, pero no sé, no me lo termino de creer, un caballo en C4 controla bien el caballo en E5, y aunque tengo A4, creo que estoy algo mejor, incluso por ejemplo doblándome en la columna E, creo que el negro hubiera encontrado bastante mejor manera o compensación, que en la partida que jugó Mónica, bueno, tras este A4 de Mónica, viene el momento decisivo de la partida, porque caballo C4 está bien jugada, no es mala, pero tras A por B, y torre por A8, dama B1, aquí viene el momento crítico, el momento importante, porque fijaros que le está metiendo un ataque doble, y aquí es cuando Sopio Terelace colapsa y juega una jugada perdedora, aunque muy lógica, ¿vale? muy lógica, la única manera de jugar era dama A3, era la mejor defensa, pero claro, tienes que dar H7, y entender que no pasa nada, porque en el momento en que me está quedando la pieza cazada, y me está tocando C3, pues todo eso va a compensar, el hecho de tener que volver con el alfil, ¿vale? y lo que pasa es que no tienes mucha cosa, incluso tras el cambio aquí, dama F5 para tocar y para jugar dama D7, pero es que aparte de que alfil por F3 sería parece suficiente, también incluso alfil G6 puede ser interesante, dando hasta el peón de C7, los dos alfiles, el peón de C7 corriendo, parece que el negro aquí no tendría ningún problema, ¿no? pero claro, te tienes que atrever a meterte en estas variantes súper complicadas, y era el, yo creo, único momento en el que tal vez la partida se podría haber igualado, y terminar o tener una tendencia más de tablas, ¿no? pero ¿qué pasó? que metió caballo a 3, una jugada que puede, hasta puede parecer medio ganadora, o muy dura, porque, ¿qué estás calculando? estás calculando, si toca la dama, me como el alfil, tengo pareja de alfiles, y tengo incluso facilidad para poder romper el flanco de dama en algún momento, la posición súper abierta, ahora sí que alfil por F3 lo puedo empezar a pensar, para destrozarte tu estructura, porque no tengo tanto miedo a los ataques, el alfil en G6 para venir a esta diagonal también, o sea que parece muy bueno, y calcular alfil por peón, al quitarte de rey, y al tener este tiempo de más, tocando la dama de B1, ¿cómo quitas el alfil y quitas la dama a la vez, ¿no? claro, ella pensó seguro, me va a tener que mover la dama, y voy a meter G6, y me voy a zampar su alfil de H7, más humano imposible, pero un error que Mónica calculó y castigó de manera brillante, ¿vale? demostrando, aparte de su nivel, también el estilo de juego que tiene, ¿no? y le mete alfil por H7, buenísima, jugada ganadora, porque evidentemente lo ve todo, ve todo lo que va a ver, que va a pasar hasta el final de la partida, rey H8, dama F5, muy dura, porque ve que con G6, tiene la fabulosa dama F4, que esto seguro que es la jugada, esta jugada que siempre se nos escapa, ¿verdad? estoy seguro que es opio, vio estas variantes, pero se le escapó dama F4, no creo que confiase en un F6, que va a ver más tarde, que vamos a ver, simplemente debía pensar que tomaba, que tenía los dos alfiles, que tenía suficiente defensa, y que en algún momento, la dama la tendría que llevar rápidamente al ataque, que es la jugada, y la pieza que le falta, para que no la maten, ¿no? Pero, al jugar G6, y dama F4, la partida está totalmente, totalmente perdida, ¿vale? Es que no hay nada, fijaros que, me podéis decir también, ¿y por qué no antes de meter este G6, puede jugar alfil por F3, y después G6? Bueno, primero que te pueden sacrificar, pero segundo que la dama va a venir a H3, ya no está al alfil, y este rey nunca se va a escapar por G7, por la entrada en H6, o sea que realmente, estas variantes van a perder, directo en el acto, ¿no? Por eso juega G6, y dama F4, ganando la partida, la entrada en H6, es definitiva, fijaros, como el ataque es imparable, tras rey por jaque, y caballo G5, dando mate, no puedes retirar la torre, porque te meten en mate en F7, y estás forzado a comer, para buscar una salida con F6, y poder sacrificar parte del material, pero es que ni siquiera lo probó, porque tras F6, es mate del tirón, os he marcado en verde, ¿qué pasa cuando la dama no defiende? Pues aquí tenemos un ejemplo muy claro, ¿eh? Aquí, básicamente, te están dando mate, no tienes torre F7 por dama, H8, te están metiendo mate en G7, y fijaros que ya, si hubiese Sopio, querido seguir, pues hubiera parecido, como la partida esa que os expliqué, que mete un rey hasta la cuarta, porque fijaros que si el rey se quiere escapar, simplemente este rey, lo vamos a llevar de viaje, ¿eh? Lo vamos a llevar de viaje para, bueno, básicamente para darle mate, porque aquí, le vamos a meter jaque, le vamos a meter G3, y lo vamos a inmortalizar con torre E3, y simplemente aún la partida hubiera quedado más bonita, ¿no? Pero, tras este alfil por F6, Sopio abandonó, y permitió a Mónica, ganando la partida de ayer como ganó, una partida también muy buena, otra partida táctica y muy buena, pues proclamarse campeona del mundo de más 50 años. Nada, simplemente enhorabuena, enhorabuena desde el canal aquí de Daminin, enhorabuena personal de David Pons, enhorabuena de todo el CK, el ajedrez Menorquín, el ajedrez Balear está de fiesta, el nacional también, y simplemente que lo disfrutéis, y nosotros aquí en este canal, pues seguimos disfrutando de partidas tan brillantes como esta. Un abrazo, feliz domingo, y nada, que vaya todo muy bien. Adiós.